Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepienibarno y hoy tenemos con nosotros a Pau Martínez Lluz, de Construyendo el Cine. ¿Qué tal Pau? Muy bien, un saludo. Un café estupendo, que vamos a hablar de café, de cine, de arquitectura, de todo. Que no falte el café. Siempre nos gusta preguntar al principio qué recuerdos tienes de la escuela, algún profesor que te haya marcado, alguna anécdota. Cuéntanos, Pau. ¿Tú acabaste hace poco, relativamente? Acabé hace un par de años, el máster habilitante en Barcelona, sí. Y recuerdos, pues hay muchos porque fue un periodo largo, pero bueno, en general muy buenos. Y normalmente, al acabar, siento como que hay una tendencia a criticar la propia escuela, pero yo me lo he pasado muy bien en la escuela y fuera de ella. Y recuerdos, pues mira, ahora hace poco falleció Moisés Gallego, que fue profesor mío. Y al preguntarme así, es casi el primero que me viene. Porque, bueno, fui solo durante un año alumno suyo, pero fue una experiencia. Y después, pues compañeros y... Lo típico que se dice, la charla en el pasillo que te aporta más que la clase, a veces es un poco verdad. Sí, hombre, no disimules en el bar, hombre. Oye, bicheando por ahí, ya somos todos públicos en la red. Vemos que has trabajado en diferentes estudios, entre ellos el de Enric Ruigeli y Udeu. Cuéntanos un poco cómo está la cosa para un arquitecto joven. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Y tu experiencia con ellos. Es una buena pregunta. ¿Cómo está la cosa ahora mismo? Pero, no sé, en tiempos de pandemia ha sido duro. Sobre todo cuando el confinamiento parecía que iba a seguir normal y creo que no, pero ya veremos. Y nada, mi experiencia como arquitecto es de, pues eso, hace un par de años como arquitecto después de la carrera. Y estuve con Enric un año, bastante intenso, con proyectos bastante grandes, aprendí mucho. Y con Udeu había estado ya trabajando y ahora estoy de nuevo con ellos y estoy muy contento. Porque, bueno, es menos conocido que Enric, pero estoy muy contento ahí. Si me ven, un saludo. Y nada, es casi una pequeña familia. Yo recomiendo visitar por lo menos la web de Udeu porque me parece que tiene unos proyectos. Yo no los conocía, sinceramente. Pero me parece que uno tiene unos proyectos muy finos y muy al detalle, ¿no? Sí, sí. Sobre todo vivienda, pero sí. Y siempre con una tendencia hacia lo local. Y lo local de, supongo, más de Cataluña que es donde estamos. Muy bien. Y antes de anticiparnos, ¿cuál es tu relación con el cine? ¿Eres aficionado de toda la vida o...? Aficionado como puede ser la de cualquier otro. Y entiendo que esta charla es por el canal de Construyendo el Cine, en que hablo de arquitectura y cine. Yo llego ahí por la arquitectura más que por el cine. Y ya tenía un blog antes de arquitectura y cine, pero mi primer interés o mi interés restringido es la arquitectura. Y en el cine, pues, como cualquiera de nosotros, pues veo películas, veo series y me puede llamar más la atención una, sea más de culto, menos, o lo que sea. ¿Cómo surge tu canal hace ocho meses, en plena pandemia? Y ahora que tienes dos mil suscriptores, treinta y tantos vídeos, ¿cuánto se tarda en hacer un vídeo? A ver, el canal surge, pues eso sí, de la pandemia. Y no me gustaba nada en su momento de, saldremos mejores de esta, no. Ya veremos si salimos y si salimos, pues ya estará bien. Y ese optimismo de, no, tenemos que ser productivos ahora, no. Pero empecé el canal porque, pues, estando aquí necesitaba hacer algo que no fuese comer en el comedor, trabajar en la habitación, porque mi pareja estaba trabajando en el comedor y con videollamadas no podíamos trabajar en el mismo sitio. Y, pues, necesitaba algo aparte de eso. Y eso, como te he dicho, ya tenía el blog, pues tiré del hilo y dije, usted, ¿por qué no continuar el blog? Pero, pero, ¿por qué no hacerlo en vídeo que me puedo explicar mejor? ¿Puedo acompañarlo de escenas, de música, de lo que sea que necesite? Y no sé, he encontrado en esto la plataforma más adecuada para continuar lo que había empezado. ¿Y cuánto se tarda en hacer un vídeo? Pues depende del vídeo, no sé. Normalmente cuelgo uno por semana y lo que más tardo es en hacer el guión. Pero, bueno, supongo que eso es algo que se espera. Porque luego grabar y montarlo es algo relativamente rápido. ¿Tenías conocimientos previos o algo? Coño, porque tienes que manejar un programa de edición de vídeos, meter cortes de películas... Es que esto no lo ha contado mucha gente. Mi experiencia previa es que con los años, con los amigos, hacíamos una fiesta de Navidad o el fin de año. Y yo hacía un tráiler antes de vídeos que habíamos grabado de fiestas durante el año. Y cada vez iba como mejorándolo, montando una pequeña historia. Y así aprendía a montar vídeos, que lo hago con el iMovie. No es nada súper profesional. Y, pues claro, ahora el ir haciendo casi un vídeo por semana, he aprendido bastante más de golpe. Muy guay. Yo tengo a mi sobrina, la pobre, que está grabando vídeos todo el día para todos los cumpleaños de la familia en toda esta pandemia, ¿sabes? Pues es el primer paso. Totalmente. Oye, nada, yo soy muy fan del Señor de los Anillos, Star Wars, esos vídeos me han encantado. Pero me parece muy valiente tu defensa o no defensa a Calatrava. ¿Qué nos cuentas? Porque yo creo que hay gente que le gusta, pero no lo dice porque no se atreve. Sí, seguramente hay mucha gente. Lo que pasa es que también hay mucha gente que su relación con la arquitectura es, a lo mejor, lo que ven por la tele o lo que les suena. Y evidentemente lo primero es Calatrava. Y a veces lo conocen para bien, porque qué espectacular que es Calatrava. Y a veces para mal por todo lo que ha comportado Valencia y todo. Y sí, en el vídeo, es un vídeo un poco tangencial a lo que hago normalmente porque hablo, mira, Calatrava sale en esta serie y en esta peli, mira qué. Pero me interesaba hablar de Calatrava en sí más que lo que hace en el cine. Y reivindicar algunos proyectos, como dices, en la estación de Stadel Hosen, en Zurich, que fui a visitarla porque estuve de Erasmus en Suiza. Fui a visitarla sin saber que era suya y aluciné. Me pareció espectacular. Después vi que era de Calatrava y dije, ¿cómo? Yo tenía otra idea del Calatrava de España y allí se me rompió un poco los esquemas. Pero bueno, en el vídeo también critico lo que creo que se tiene que criticar de Calatrava, que es un poco más de lo que defiendo, seguramente. Pero la estación me parece sensacional. Algún otro proyecto que tiene por Suiza considero que están bastante bien. Bueno, ya que estamos hablando de cine y tal, recomiéndanos una película y una serie. Ostras, es que así no sé qué decirte. Un poco más sorprendentes, no las típicas ni nada. Algo que hayas descubierto. Yo siempre eso preguntaba en la escuela. Oye, dime algún proyecto que te mole que yo no conozca. Pues a lo mismo, pero en película. A ver, te puedo decir la última peli que he visto. Guay. Que es Jojo Rabbit. La vi hace dos días. Y la vi sin saber muy bien de qué iba y me sorprendió. Creo... Habla del nazismo. De un momento en que... Habla de un chico que está en el momento en que el nazismo empieza a caer. Pero tiene a un amigo imaginario que es Hitler. Y me sorprendió la forma que trataba el nazismo. Que yo no lo había visto en el cine. Aparte de a lo mejor en La vida es bella. Pero sin ser lo bonito que es la vida es bella. Se trata con bastante humor. Pensaba que sería humor negro. Y no. Solo lo roza, a lo mejor. Pero bueno, esta película de arquitectura tampoco te puedo decir muchas cosas, supongo. No somos arquitectos todo el día, ¿no? No, no, no. Mira, me preguntaron que si ahora con el canal veía películas y empezaba a pensar, ah, que si la arquitectura o series. O podía dejar de pensar en la arquitectura. Y sí, sí, sí. Se puede. Yo creo que es lo que dices. No somos arquitectos todo el día. Hombre, ¿los hay algunos de estos que son insufribles? Que están todo el día con lo mismo. Algún momento descansarán, pero seguramente que no te lo dicen. Sí, yo vi ayer el feed. Lo puedo confesar. La tengo pendiente. No sé. He visto bastante hate por Twitter. Sí, pero somos muy así en España y en Europa. No sé. No está mal. No está mal. El actor yo creo que parece que tiene un cardado en el pelo, pero... Pues mira, ahora que dices serie española, la última que empecé es 30 monedas. 30 monedas, ¿sabes? Yo estoy en Segovia. Sabes que está rodada en Pedraza, aquí en Segovia. También hay muchos haters de la película. Pero bueno, Pedraza es una maravilla. Os recomiendo la visita. Que lo podamos. ¿Star Wars o El Señor de los Anillos? Aquí supongo que siendo políticamente correcto te diría que las dos son para cosas distintas. Que te pueden... Yo, sinceramente, esto a mi madre igual no le gusta porque ella es más fan de Star Wars. Pero me gusta más El Señor de los Anillos. Y creo que también lo he aprendido a valorar haciendo los vídeos. Porque en El Señor de los Anillos su arquitectura es bastante clara. Es muy fácil de ver qué es cada cosa. Y en Star Wars, al hacer los vídeos, me está costando más. Y no es tan evidente. Pero en El Señor de los Anillos hay mucho mundo detrás. Hay, no sé, Tolkien está bastante bien. Y no sé, particularmente me gusta más. Peter Jackson es que es bueno. Sí, porque además lo que se inventa, yo creo que se lo inventa muy bien, macho. Lo que no es de los libros, se lo inventa estupendamente. Según qué cosas... No, sí, sí. Y también sé disfrutar de Star Wars. Y no sé, creo que todas estas películas... Ahora, por ejemplo, el otro día Albert Serra decía que si eres adulto y disfruta o te gusta Star Wars es que tienes un problema. Yo puedo disfrutar de cualquier película, sea Star Wars o sea de Lars von Trier o de quien sea. Exactamente. Yo veía ayer con mis hijos Klaus, de Netflix, de esta, una película de animación sobre, evidentemente, el tema navideño. Oye, estaba estupendamente, vamos. Y no sé, como dice mi mujer, no se me caen los anillos, tengo los dedos gordos. No, pero es que hay películas de animación que también están muy bien. Y, hombre, nosotros somos mucho en casa de estudio Gimli. Hombre. Y a los niños le encanta, la verdad. Claro. Serán los frikis del colegio, pero a los niños le encanta. Bueno, nos vamos al tema de este Pienibarno un poco. ¿Recomendaciones para un arquitecto que empieza de cero en YouTube? ¿Para un arquitecto o para quien sea quien empiece en YouTube? Bueno, exactamente. Yo creo que es empezar. Porque yo cuando empecé no estaba preparado y ni me hacía falta. Con los primeros vídeos dedicaba mucho más tiempo a revisar por miedo a equivocarme. Y en algún vídeo me han dicho, oye, mira, los señores son ellos que, oye, que esto no es así. Pues, de acuerdo, me equivoco. Pero es empezar y tirarse a la piscina porque nunca vas a estar preparado para el 100%. En los primeros vídeos se oyen mal porque estaba grabando con el auricular de unos micrófonos de estos. Y, no sé, la primera inversión que hice fue comprarme un micrófono más o menos aceptable por 50 euros o algo así. Y creo que con cada vídeo vas a ir mejorando. No esperes que el primer vídeo sea el bueno, ni mucho menos. Y ni el décimo va a ser el bueno. Además, está mucho en nuestra filosofía, en los cursos de productividad y tal, que siempre vamos a salir en beta. Ir en beta e ir mejorando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Muy bien. ¿Cómo influye la identidad digital en la labor de un arquitecto hoy en día? Baja, ahora con la pandemia ni te cuento, ¿no? Bueno, claro, ahora todo es digital. Y las charlas, no sé, esto que estamos haciendo ahora yo creo es mucho más fácil por la pandemia que ha habido. Porque hace unos meses me hablas de Zoom y no sé de qué me hablas. Y para los arquitectos, bueno, hay diferentes posiciones yo creo. Está Peter Zunto, el que no tiene página web y ahí está. Pero creo que el trabajo del resto de arquitectos es también formar parte de esto. Tú puedes elegir apartarte, pero creo que es muy difícil de estar en lo digital. Bueno, y para terminar, Pau, ha sido un placer. ¿Hacia dónde crees, así en plan corbuseriano, hacia dónde crees que va la arquitectura? ¿Hacia dónde creo o hacia dónde quiero? Bueno, ¿dónde quieres? Yo quiero que vaya hacia lo social, hacia... También quitarle peso a la arquitectura, no lo puede resolver todo. Ahora se habla mucho de la arquitectura post-Covid. En la arquitectura post-Covid los políticos tienen mucho que decir, por ejemplo. Y si la arquitectura fuese hacia ser arquitectura, a lo mejor ya estaría bien. Y que ese papel de la arquitectura es que respete el medio ambiente, que respete lo social. Pero creo que ese siempre ha tenido que ser el papel de la arquitectura. Así que si va hacia ser más arquitectura, para mí está bien. Y con eso se le añaden nuevas tecnologías, nuevas técnicas, lo que sea. Esta es bienvenido. Pero al fin y al cabo es arquitectura. Sí, lo que comentas estoy totalmente de acuerdo. Las nuevas viviendas de post-confinamiento. Las nuevas viviendas tienen que ser una buena vivienda desde el principio hasta el final. No ahora hay que sacarle una terraza ni nada de esas cosas raras. Es que si mirásemos viviendas de los 60, seguramente podríamos decir, son post-confinamiento o sirven en el post-Covid. Bueno, y son de los 60. Sí, mi casa. Nosotros vivimos en un piso de los años 70 y alrededor de tres bloques nuevos. Nosotros tenemos terrazas, los bloques nuevos no tienen terrazas, tienen ventanales. Exacto, exacto. Ya está. Pues oye, con que vaya hacia la arquitectura estamos bien, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y es contradictorio con lo que crees que vas o tienes fe todavía en la humanidad? No, es un poco contradictorio a lo que creo que vas. ¿Y hacia dónde crees que vas? Creo que se está poniendo mucho peso en que la arquitectura puede salvar algunas cosas que a lo mejor no y que se confía demasiado en las nuevas tecnologías. No sé, tal vez me equivoco y seguramente me equivoco. Pero así como en cierto momento decíamos, bueno, ponle en cristal que si hay aire acondicionado no pasa nada y ahora sabemos que no es así, pero sí que vamos a que otras tecnologías, o sea, como repetir el error ese con nuevas tecnologías. Bueno, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Bueno, Pau, pues muchas gracias. Ha sido un placer este cafelito contigo. Igualmente. Y te seguimos a tope en tu canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.